Un bombardeo en el centro de la ciudad fronteriza rusa de Belgorod mató al menos a 24 personas, entre ellas varios niños, e hirió un centenar, según el gobernador regional. Las autoridades rusas acusaron a Kiev de llevar a cabo el ataque, que tuvo lugar al día siguiente de un bombardeo aéreo de 18 horas en toda Ucrania, que mató al menos a 39 civiles. La ciudad rusa había sido blanco de ataques anteriores, aunque no tan destructivos. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU se celebró menos de 24 horas después de que el Consejo convocara otra reunión sobre Ucrania tras los ataques rusos. Las autoridades militares rusas informaron de distintos ataques nocturnos con drones en las regiones de Bryansk, Oriol, Kursk y Moscú. Mientras tanto, las autoridades ucranianas informaron también de nuevos ataques nocturnos con drones rusos en Kiev y Kherson.